o sea mirar acabo de continuar y ese era este el tesoro al que se refería ahora podría ir vestido del loco este, a ver, o sea si mira claro estas armaduras dependiendo de la que sean pues te dan diferentes tipos de defensa etcétera etcétera y tú la vas cogiendo según te convenga lógicamente, único malo que dependiendo del peso pues te conviene o no, por ejemplo esta, esta me conviene porque tiene más tar, sin embargo puedo seguir rodando igual, ¿veis? lo cual es perfecto, ahora vamos a continuar otra vez vale bastantes delante, no sé qué, ta ta ta, no sé explorar esta catatumba tío, catatumba o tumba o lo que sea esto por aquí no veo ningún otro camino imagínate enfrentarme a toda esta gente solo tío a esos demonios y a todos esos bichos es imposible, ¿ah? es un juego difícil, la verdad es que cuando se va con alguien está chupado porque cuando no le golpeas tú, le golpea a él y de lo malo a malo te vas apoyando así a un compañero yo debería tío empezar a buscar ayuda ya alguien que juegue por favor que me ayude vale, entonces a ver ostia, cabrón ostia, pero será... ufff, casi me mata tío venga ya vale, vais a empezar un pequeño resumbido porque estoy cargando el manto, pero no os preocupéis mientras esté hablando y jugando no pasa nada no se escucha tanto que es lo que importa ese otro no viene a cambiar el escudo por uno que sea de ataque uff más que todo por el tema de ostia, ahora cabrón ostia, mira, el tercer golpe tío, no pensé que me llegué fuera a alcanzar hay que tener un cuidado con este y el escudo tío, veis ese cabrón se te a ver si yo tuviera algo tío, para romper el escudo parece fácil esto, eh, pero creo que no es o sea, y eso vale, tengo 25.000, debería aumentar la destreza debería aumentar más que todo el tema este de la... de los conjuros, esto porque si no van a estar dando lo que hago cada dos por tres vale, grande este no, este ya no está solo están las babosas, es bien, 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 vale, vale entonces nada, esto es lo que va a activar Uff, madre mía, tío Por aquí cae Qué raro que por aquí no haya nada Nada, de dónde vamos a continuar Que tengo los boses hasta cansadas, tío Me duele hasta la garganta, vale Este yo creo que fue el sitio donde me metí Que no me llevaba a ningún sitio, creo, ¿eh? Déjame ver, comprobarlo, asegurarme No lo voy a hacer Nada, creo que era este, ¿eh? Creo que este es otro Uy, sí, 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 este es otro sitio, ¿eh? O sea, que casi no lo hago, tío, casi no lo compro Y quería saber qué puerta es esta, sí, señor Creo que era la que estaba al principio Cuando empecé a explorar esta zona ¿Sí? Eh, no Ay, sí, 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 sí Es esta, es esta, ¿veis? Aquí está, otro tajo abierto, perfecto Lo cual significa Que podría seguir explorando todo esto Pero, ¿quieres parar quieta, puto bicho? Creo que aquí No recuerdo exactamente Pero bueno, esta parte como ya la conocemos Nada, voy a seguir explorándola Y a buscar un nuevo objetivo ahora A ver qué encuentro Bueno, vamos a intentar matar a este grandullón ahora Si es que me deja Bueno, prefiero La verdad es que El arma que mejor me he ido En el fondo ha sido la que tenía Fagotti Y le embuí veneno y todo Que es esta Y tampoco hace casi tanto daño Pero pues al final no era tan dura, ¿eh? La verdad también que ha aumentado el nivel He aumentado más que todo el vigor, tío Puramento de grande Eh, esto me viene bien, tío Para mejorar las ¿Cómo se llaman? Las armas, tío Único que la que tengo Esta, que es la que mejor va de momento Necesito No es titania grande Necesito otra Eh, cachucha El doncello Tatatatata Eh, esto está guapo A ver si no me queda otra que continúa A ver dónde me lleva este portón Bueno, por aquí sí que nunca he estado, ¿eh? Este portón grande Tampoco sé cuál es Pero sí que La verdad es que Tengo que empezar a matar Todos los bichos que encuentro Tengo que empezar desde el principio A barrer A farmear Invadiendo otro mundo Vidente sano Invadiendo otro mundo Como sabuesos de farao Es decir Cada vez El emblema que tengo Supuestamente Al meterme en otro rollo En otro mundo Lo invado Como el soldado De este Del sahueso Es Que debería ir ahí Yo creo Entregarle las almas Lo único malo es que Como no ha matado a nadie Aún de momento Creo que es así como funciona Lo que pide Anillo de vida Un anillo con varias generaciones De antigüedad Que una Roja Hostia Has invadido el mundo De intrusos Has invadido el mundo De intrusos Del bosque Del oro ¿Este quién es, tío? Me pido Me pido No hay cagrejos Aquí ni nada Para ayudarme A ver si lo malo Es que no conozco el sitio Para enfrentarme En un buen sitio Con ellos Así que lo conozco Sí Estos bichos Me vienen bien Lo que se lo hayan cargado Venga Ven Creo que tiene un espadón El cabrón A ver si consigo Tirarlo contra el fuego Vamos a ver si el veneno Contra este funciona Se me está vacilando Hostia, no Hostia Me hizo la parada Y me asesinó Otra muerte En otro mundo Tío No sé cómo se hace La parada esa Tengo que aprender A hacer eso Miradlos, tío Me hacen bullying Los cabrones Venga ya He conseguido matar a nadie Tío Soy novato en esto Otra vez al mundo Este Y voy a tener que aprender A hacer la parada Esa, tío Hasta que no aprenda A hacer eso No voy a estar quieto Voy a tener que aprender A hacer eso Sí, sí Vale, ahora Continuamos aquí El hueso de regreso Donde tengo Cinco viales A esta zona De momento Nunca había estado Pero tampoco Señala que lleve A ningún sitio Solará coger esto En serio Tanto rollo Por esto Vale Vale, ahora A partir de aquí Sí que no sé exactamente A dónde tengo que ir ¿Eh? Quizás están que subir Y arriba A ver cómo hago Para subir y arriba Bueno Verdad que ahí está O sea que Esto está muy muerto Esto Curioso Bueno Vamos a investigar A ver qué encuentro Ahora mira Ahora estoy aquí En otro mundo Tío Y aquí hay un montón De jugadores Como esperando Tío Sabes No sé si son Todos enemigos O amigos O por el color Que tenemos Están peleando Aquellos dos Pero no se sabe Tío Y de verdad Esta comunidad Es así tan hostia Qué guapo Y si no le vamos a hostias Aquí todos No digo que no puedo hacerlo Tío Si no me caen a hostia Todos Y hacer trapa Que este juego Se paga caro Aquellos no sé Qué están haciendo Espada de luna Ha sido enviado A tu mundo A su mundo Quería pelear yo Tío Para ver cómo pelear Ahí están mirando Unas guías Sobre los parry Hostia Lo machado Sobre los parry Y la verdad Es que son curiosos Pero hay gente Que está muy chetana En este juego No sé por qué Se deja golpear Ya que este Me pongo aquí Que el siguiente Todo no es mío Dejarme cambiar Este Y ponerlo por esta Mejor este Mejor este Ahora me siento En plan Como quien quiera De casa Ah Esperar Esperar Ah Ok No sé por qué O sea Mira acabó conmigo De una sola Hostia Pero qué diablo Es esto Es esto Mira Estos tipos son cabrones Tócate las narices Vale Ya que he estado Perdiendo un montón Con el tema De los combates De los combates Están vendiendo Tutoriales Y tengo que ponerme A practicar De momento Aquí tengo Un NPC De esto Que es que le llaman Ahora voy de profesional A ver No os preocupéis Que ahora estoy Ya poquito a poco Aprendiendo A ver Hasta aquí Qué es O sea Mira Allí está Una experiencia Mía Que caí yo Por ahí Creo Han muerto Tantos sitios Ya que ya Ni sé Pero bueno Sefer y se me da Igual Eran casi Mil y pico Hummm 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 You look Reasonably sane I am a knight Of Katarina I've managed To track down This cathedral Store of treasure It's right over there Across that Narrow part Treasure Hummm Always so close Yet so far I'm in quite a pickle Indeed Hmmmm 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 Just hold your horses A moment I know I know Treasure Is so sore It tempting Hmmmm 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 Just hold I know Hmmmm Hay que seguir hablando Con los NPC esto Hasta que No dejen de decir lo mismo Vale Yo se haya llegado a algo Eh Eh Y me traiciono Será cabrón Y esto tío Me he vendido Pero que gigante Eh Osea Porque he matado A la gigante Tú tranquilo Seguida Deja que suba yo A por ti ahora ¿Habéis visto? Ahora estoy aprendiendo a hacer parring tío Estoy practicando un montón eh Aunque me mate Me da igual A las armas pesadas Supuestamente no se le puede hacer parring En los ataques se inmuita dan Pero oye Algo sale Vale nada Ahora tengo que subir aquí arriba Coger mis salvas Y mis cosas Estos bichos no los mato Porque no te dan casi nada experiencia Pero la verdad es que Si me he dado cuenta Que todo el mundo Casi lleva Esta cosa Osa tío Siempre cae arriba Vale esta También que si no se centra el enemigo No te puede hacer parring Por mucho que quiera Lo cual viene bastante bien Si sabes jugar bien con la cámara Voy a dejarme coger mi experiencia Ir a por la cebolla de esa Ahora cuando estoy arriba Voy a por ese cabrón Vale ahora vamos a por el cebollita este El cabroncete A ver donde esta Traición delante Que cabrón Mímica delante ¿Donde se metió el cabrón? Hostia Verdad Se me olvidó Tenía que subir el ¿Cómo se llama este? El chisme este tío Para poder pasar yo hasta allí Mirad lo que he descubierto A partir de ahora Antes de jugar Siempre voy a mirar las ¿Cómo se llama esto? Las guías tío Vamos a descubrir este sitio ahora Que nada Meternos por aquí Subimos aquí arriba Así que nada Esto Yo más que todo Lo haría por Privatamente ¿Sabéis? En plan de Chetarme yo solo a mi manera Pero ya que estoy Anillo profundo ¿Pero esto qué es? Esencia de almorragia Permite aprender conjuros adicionales No me interesa Es esto ¿no? Bueno Si que me interesa Pero La otra Lo voy a dejar todo así Como está Sonido entre Como ya no me vale Empanada Ahora voy aquí Hay que caer en este tejado Vale Ahora ya que esto Me va a poner un asco Después Mira cabrón Es el que salta Hacia abajo Esos nenitos ninja Tío siempre están En todos los lados Andando de forzar Asco Retablecida Hay que tener un cuidado Tío Como este es enemigo Porque tengo que andar Mucho cuidado rodando Porque puedo caer En cualquier momento A ver ahora Bueno Los ataques a dos manos Siempre se me olvida Pero no se pueden esquivar Vale bien Se mató Vamos a acabar Con todos estos enemigos Vamos a hacer Que va Voy a acabar Con todos Y eso que está ahí ¿Qué es? Es una estatua ¿No? Que yo Las guías estas No las veo del todo ¿Sabéis? Yo solo miro un poquito Listo Vale Aquí Más que todo Para mantener el misterio Vaya esta No se que Estos niños Hay que tener un cuidado Tío Las ninitas Esto Lo pueden hacer Caerlo en cualquier momento Los cabrón Lo malo que tiene Enfrentarse En sitios estrechos Vale Por ahí Lengua pálida Hostia Está super espada Supuestamente le puse Que hiciera muchísimo daño Supuestamente A ver cuánto tiene daño Supuestamente tiene 224 Así es decir Que debería hacer más daño Que la otra Supuestamente Ahora Ya es cuestión de historia Ahora a ver aquí Esto fue lo que descubrí Uff Miren lo que os digo Que fácilmente Pueden acercar Los cabrones Vale Vamos a acabar Con esta grandullón O sea Estar cabrón Uff Hostia Lo que os dije Me hizo caer Vale Aquí estoy otra vez Vamos a ver Ahora A ver que tal Se nos da la cosa En serio Tío Uff Estar cabrón O sea Mierda hostia ¿Por qué será que me cuesta tanto, tío, ganarle a esos cabrón? Ferramentos de titanita, vale Pues lo he dicho, estaba tan nervioso, tío Porque esos cabrones, tío, es que no me fui un pelo Encima con los ataques pesados, eso Como no se puede hacer resparring, solo bloquear Eso es un poco peculiar Vale, aquí Ah, no, ¿dónde era? Ah, es más adelante, tío No jodas Es que tengo que saltar No, cuidado No, no digo nada, tío No digo nada, porque esto es para morirse Eso no se lo creen Es que inventó el juego, maldita sea Vale, a ver si consigo pasar de aquí, tío Así que este cabrosete me mate 200 veces ¡Uy! ¡Hostia! ¡Uy! Fue que tener cuidado Que te vas a traerle, tío, hasta aquí No Yo también me equivoqué No sé por qué dejó de venir ¿Cayó hacia abajo? O sea, sí, cayó ¡Oh, qué bien, tío! Ahora tengo que caer a la otra chisma Que está aquí abajo ¡Mira! Vale, ahora que supuestamente A ver si ruedo, tío Y no me da el de la flecha ¡Uf! Ahí, bien Perfecto, perfecto ¡Hostia, que casi me mata el cabrón! Vale, ahora ya está, eh Ahora ya lo he conseguido Vale, ahora Supuestamente caen un montón de gusanos de aquí No sé por qué me han caído aún Esto no sé qué es Ah, hostia Mira, es la chisma para la pasarela, tío Estaba puesta de este lado Y yo buscándola como loco Me acuerdo de... Por aquel mundo y no la encontré Y bueno, voy a seguir avanzando ¿Y este cabrón? Este cabrón fue el que me traicionó ¿Tú sabes quién soy? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Of course! ¡Qué cabrón es, tío! ¡Voy a volver a mí ahora! ¡Oh, estoy muy desculpado! ¡Eso fue mi... Como sabes! Pero la actividad... Bueno, eso fue la armadura ¡Eso es desagradable! ¡Eso es desagradable! ¡Pero adentro! ¡Oh! ¡Estoy listo de este desagradable! ¡Mira tu! ¡No la acción! ¡Ah, todo lo que se acabó bien! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Vamos bien! ¡Pero ver! ¡Es esa llave pura! ¡Es la llave la llave! ¡Es la llave de un corte! ¡Qué cabrón es! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora solo un pequeño trincón! ¡Vájate! ¡Es tu... ¡Oh, qué cabrón! ¡Ah, hostia! Mira, este me vende un montón de rollo. Laga de paradas. Aquí está la armadura esta. Mira, este escudo. No sé qué puede tener, pero me pone de fuerza. Este podría comprarlo. Me interesa ese escudo, quizás. ¿Y esto? No sé, pero el escudo me interesa. Más que todo para ver qué habilidad tiene. Después a la gente, oye, yo no sé. Yo de momento, dejarme quitarme este. ¿Dónde está? Más que todo porque hay escudos que tienen como la habilidad esta de... A ver si la tiene ahora. ¿Veis? Esa es la habilidad. Entonces lo que hace es romperte la guardia. Y te mete. ¡Ey, mira ese gusano ahí, tío! ¡Hostia! ¡Qué montón de sorbichos por ahí! Tiene que meter aquí. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está estos bichos, tío? ¡Uy, me retiro, me retiro! Vale, ¿y este? ¿Tú qué? No haces nada Sabonitas rojas Ni idea de qué es eso, ni para qué sirve Algo notable delante Ah, notable Ah, no sé yo, eh Estoy explorando todo por aquí, tío Pero os lo juro Que si para llegar a este cachito no he muerto mil veces No me creéis Encima tengo que volver atrás a matar a los guerreros esos, tío Que están por encima del arco, eh A esos cabroncetes Hostia, mira una hoguera, por fin, tío ¿Esto qué es? Son como cunas, tío Uf Ahogará encendida, ve Ahí está, vamos a cogerlo Yermo de espinas ¿Esto qué es? Están duras más que tal por esta chula Hostia, mira qué guapo, tío No sé si será muy práctico Pero bueno, de momento me la quedo Solicitar Unirse al juramento ¿De hacer unirte al juramento? Sí Dedo de rosario Has obtenido pruebas de juramento Ofrecer lengua pálida Reasignar al tributo, cambiar aspecto El precio de arraigamiento se paga con lengua pálida Restante durante esta vida 5 ¿Deseas hacerlo o no? Ofrecer lengua pálida Vale, de momento no Esto lo voy a investigar, eh Antes de ponerme a ser nártir lo voy a investigar Porque el vídeo que estuve mirando Cofre Y luego intenta dos manos ¿Dónde pones? Vale, eso lo voy a investigar después Porque sí que estuve mirando una guía Y mencionaba algo sobre este sitio Y es que puedes reaccionar todos los atributos Y bueno, yo voy a seguir investigando Mejor no lo voy a hacer por si acaso Pero bueno, nada De momento paramos aquí, tío Porque es que me tienen harto ya De morir tanto los cabrón Dientes que no se ajeron No 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 Gracias por ver el video.